Las legumbres son ricas en fibra, proteínas y hierro. Las ensaladas son perfectas para el verano. El otro día preparamos una ensalada de garbanzos, os la dejamos aquí arriba. Y hoy vamos a hacer ensalada de alubias. Con una base de espinacas, ponemos arroz hervido, tomates cherry cortados a la mitad, aceitunas negras picadas, cebolleta en aros, zanahoria en tiras, atún en aceite de oliva y la estrella de este plato, las alubias. Las tenéis en bote o en brick, ya preparadas, cocinadas y listas para consumir. Así que no tenéis ni que cocinar. Vamos a espolvorear por encima unas semillas de chía y terminaremos decorando con cilantro o perejil picado. Eso ya al gusto. Es un plato rápido, sencillo, muy completo y sobre todo riquísimo. Fijaos además el resultado, colorido y muy apetitoso. ¿Qué, os animáis a prepararlo?